No, algo desesperante, algo desesperante, que todo se quemaba, cuando nos avisaron, nos venimos, no podíamos pasar para acá porque todo estaba lleno de juego. Nos llegamos aquí hasta las 12 de la noche, ya esto está todo quemado, fuego, apagando, recarreando agua del río, con balde. Sí, saber de que la casa estaba, se había salvado, o sea, esto fue un milagro que quedara la casa, porque si usted ve en estos momentos todavía, se ve que se rodeó todo con juego, se quemó los cerezos, se quemó el puente, los motores que están arriba del río, manguera, todo se quemó, pero la casa, gracias a Dios, se salvó. Hay mucha gente malintencionada, igual por lo mismo que le tienen mal a lo forestal, entonces queman los bosques, entonces yo les pediría que esa gente con malas intenciones que se ponga la mano en el corazón y piensen en el resto de la gente, que hay ancianos, hay niños, que los perjudican, que quedan sin casa, eso le diría yo a esa gente que no tiene corazón. Se me equivocó todo lo que tenía en mi casa, cosecha, unas pocas luces, como se dice, el campo y el huerto frutal, que era el sustento del año, se terminó todo. Así que ahí fue duro en ese momento, era como partir de cero, sin ningún recurso, sin amparo en el momento de nadie, entonces era complicado en ese momento, muy difícil. Aquí nos encontramos la obra de arte que llaman la carretera, la autopista Elitata, y acá nos salvamos nueve personas, con niños de ocho, seis y dos años. Llegamos de haber ido al 28 a ayudar a nuestros vecinos, corriendo con mi hermano y tomamos lo que, lo que pudimos en ese minuto y arrancamos para acá. Y aquí, aquí nos cobijamos y aquí nos dieron a nosotros por muertos como por seis horas, porque nadie podía creer que aquí con la velocidad y la furia del fuego, estuviéramos vivos. Era imposible. Esto era fuego, ceniza, todo. Y cuando ya, carabineros, bomberos, todos dijeron, no sé, aquí hay gente, aquí están vivos. Mi hermano salió corriendo, dijo, ustedes se salvan, yo me muero, pero salgo de aquí, dijo, corriendo hacia arriba. Y salió. Llegó arriba, un poco quemado y todo el cuento, pero ahí ya se supo que estábamos aquí, y bajaron. Y los niños chicos ya, ya se estaban, el niñito chico de dos años estaba ya, prácticamente estaba muerto. Es que para mí esto no puede ser personas normales, imposible. Tienen que ser enfermos porque, si no fueron enfermos en ese minuto, cuando vieron tanto, tanto de todo lo que se acabó, no sé, pues cómo pueden pensar, o estar viviendo tranquilos, no entiendo. Lo único que no sé, yo también me preguntaron si lo tuviera frente a frente. Realmente no sé. Si lo perdonaría, no sé, porque el ser humano uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Pero esto para nosotros nos cambió la vida, totalmente. Perdí todo, perdí mi casa, mi hermano, todo. Todo lo que tenía, mis árboles, que eran mi fuente de ingresos para poder sustentarme durante el año. Porque yo saco una pequeña pensión asistencial que, bueno, igual sirve, pero no alcanza para el año. Y aquí hace poco que me vine, así que ahora estoy tratando de hacer una huerta, plantar flores, que la casa sea más bonita. Y la pérdida de mi hermano, que es una pérdida irrecuperable, porque no lo voy a volver a tener más conmigo. Porque él, él era mi compañero. Vivíamos los dos, los acompañábamos, porque yo hasta entonces, hasta el incendio, vivía con mi marido, pero él salía mucho. Y yo me lo veía sola, acompañé a mi hermano nomás. Yo pienso que él se acostó a dormir siesta un rato y tuvo que haber salido de la pieza cuando te escuchó el fuego encima yo. Y ahí él cayó porque cayó como medio metro más afuera de la puerta de la pieza donde él dormía nomás. Porque él tenía una media agua detrás de la casa que tenía yo. ¿Cómo lo recuerda a él? Una persona humilde, tranquilo, no le ha sido mal a nadie. Cariñoso con los niños. Una persona que no le daba problema a nadie. Le diría yo a las personas que lo hicieron ya consciente o inconsciente, que hicieron mucho daño. Y que no lo vuelvan a hacer. Porque dañan, dañan el país, la dañan a uno como dueña de casa. Porque provocaron mucho daño. Tanto a la vegetación, porque fue mucho lo que se quemó. Entonces, el llamado es que se pongan la mano en el corazón y no sigan haciendo daño como lo que hicieron el primero de enero. Todavía vamos a tener que trabajar varios años más para poderlos recuperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!